Música Bienvenidos, esto es San Juan en Noticias Lo más importante de San Juan en un minuto de noticias La mesa está servida Unas 200 familias serán beneficiadas con una tonelada de alimentos Donada por Telequino y la Caja de Acción Social La donación fue para la comunidad del paraje Difunta Correa Milagros esperados Inauguraron un oratorio con la imagen de San José Brochero en el Hospital Julieta Lanteri Asistieron al acto la ministra Alejandra Venerando y el obispo auxiliar Mario Robles Cerca del barrio El área de abordaje comunitario promueve el trabajo a través de charlas y talleres En la localidad de Posito llevaron adelante cursos de peluquería femenina y charlas de prevención Un viaje para recordar Partió rumbo Chapadmalal la Delegación San Juanina de los Juegos Evita de Playa Un total de 60 deportistas locales competirán hasta el 12 de marzo en la localidad costera Esto fue San Juan en Noticias Podés seguir estas y más noticias en sisanjuan.gov.ar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!